Muy buenas peñas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí me veis en la calle con mi coche y necesitamos abrir el capó delantero. Se sabe que se abre, pero fijaros, no se puede abrir. ¿Cómo se abre? Pues en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo. Así que, ¡vamos a ello! Entonces, el truquito de la mendruco es muy fácil. Nosotros en el asiento del conductor, en la parte izquierda, pues suele estar en la parte inferior, tenemos que buscar una palanca. Yo la tengo aquí, fijaros, mira, la mía está aquí. Puede estar escondida por aquí de abajo, en la cual tenemos que tirar y se escuchará un clic. Lo que pasa es que con el ruido no se... ambiente no se escucha. Y lo que le quita el seguro del capó. Fijaros, ya está con un poquito suelto, pero aún no sale. Eso es porque algunos coches tienen una palanca de seguridad que tenemos que pulsar, que en el caso este está aquí. Fijaros, yo al pulsarla, ya puedo abrir el capó perfectamente. Recordad poner... a ver dónde tengo, no tengo. Bueno, el mío, este no tiene seguro. Lo ponemos y ya podemos cambiar el aceite o lo que tengamos. Pues nada, peña, si te ha gustado el vídeo, like fuerte, suscríbete al canal y dale a la campanita para futuros vídeos como este. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Mira cuánta basura. Hay que quitar todo eso. Nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.